Muchachos, estamos en PRS, es a donde nos traen la vida en este momento durante el NAMM Show y les vamos a mostrar un poco lo que se puede ver adentro ahora que nos están tocando. Lamentablemente, PRS suele estar lleno de gente, miren lo que es de caos. Siempre suele estar lleno de gente, incluso cuando no toca a nadie. Mejor que seamos realistas, las violas están muy buenas. Tenemos acá a la izquierda todas las S, E, que son las guitarras básicamente más económicas, toda la línea más económica de PRS. Y vamos a tratar de ir para otro lugar porque están haciendo un video con los alemanes y a los gritos y nos entienden algo. No, 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 no. Muy bien, ya salimos de la zona de las S, E, que era donde estaban los alemanes maleducados y ahora estamos en la zona de las S2, que son, yo que sé, PRS para mí, son las Custom 24, Custom 22 y similares y las demás realmente las podrían sacar de producción. Pero la realidad es que tienen que apuntar también a un mercado donde la gente con menos plata pueda comprar sus instrumentos. Pero bueno, vamos a olvidarnos de todo esto de acá y vamos a pasar a las más interesantes. Sí, allá estaba, por cierto, la de la... ¿cómo se llama? La Signature de John Mayer, que ya todo el mundo lo conoce. Una mezcla de Fender con PRS, lo cual es un afano total y absoluto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hicieron eso. Así que nos vamos a... como pueden ver, acá tiene el escenario, ¿sí? Que les decía, acá también tocan todo el tiempo. Y lo que vamos a ver, lo más interesante, está hacia nuestra derecha. ¿Dónde están las Custom? ¿Sí? Tanto sea 22 como 24. ¿Qué es lo más interesante que tiene para mostrar esta marca? ¿Qué es lo más interesante que tiene que ver? Mientras tanto, les voy comentando lo que tiene de Super Envolante PRS. Es algo muy parecido a lo envolante que te hace Music Man, ¿sí? Que todos los años te sacan alguna, llamémoslo, poronga, igual a la anterior, pero que le cambiaron el color. Te hacen un color custom, especial, edición limitada de 50, 100, 200, 250, 500 como mucho. Y con eso te hacen una tirada nueva y te presentan productos nuevos que son exactamente iguales a los anteriores, pero con algún leve cambio. Un típico ejemplo sería la guitarra de allá abajo, la que dice Paul's Guitar, ¿sí? Eso tenés un modelo ahora que es el 2019, como te lo están mostrando ahí. Pero podés ver que todos los años esto es uno nuevo. 2018, 2017, 2016. Yo de hecho tenía posteada una, que ahora no me acuerdo si era 2016 o algo. Y todos son más o menos lo mismo, le van cambiando o los micrófonos o esto que lo otro. Y te dicen como que es la guitarra ideal de Paul Reed Smith. Ahí tienen las electroacústicas de PRS que a mí realmente me fascinan. Están buenísimas en todo aspecto. Suenan espectacular y están espectaculares en estética. Todas las guitarras que tienen acá, ven que tiene el cartel de no tocar, por eso las tienen atrás de este listón rojo. Porque son todas private stock, que son las más caras, y las tienen vendidas. No te dicen quién las compró, lo cual es una chota, porque si vos querés agarrar y te gustó una de estas guitarras, me gusta esta guitarra. Y la quiero comprar, no me dicen a dónde voy a tener que ir para comprarla. Con lo cual, la pregunta es, ¿por qué no te ponen a quién la compró? Para que vos después te puedas contactar. O, ¿la vendieron realmente? O están simplemente haciéndose los pijas, como que está todo vendido. Justo lo más caro, justo lo más caro está todo vendido. Hay muchas cosas en estas compañías que muchas veces no tienen sentido. Sí, para mí es lo mismo que hace Sur, por ejemplo. Te dicen que está siempre lo más caro, está todo vendido. De alguna forma, todo lo más caro se vende. Ahora, fíjate que lo más barato, que es lo que más gente compra, no hay casi ninguna o ninguna vendida. Es muy raro. Pero bueno, técnicas, digamos, de marketing, ponele. Este es el detalle vintage, el detalle exclusivo 2019. Le pongo un color verde que no tiene absolutamente nada que ver con la guitarra. Y listo, ya está. Pero este es el modelo 2019. En fin, eso es lo que tenemos acá desde el PRS. Y nos vamos a ir para no tener que lidiarlo con los alemanes mal educados. Que podríamos dar una patadita al trípode para acá. Que se le vaya toda la reconcha de su madre. Ahí lo tienen, los podés filmar para que vean quiénes son los mal educados que andaban empujando y haciéndose los locos. En fin, nos vamos a la mierda.